Lion Mass te lleva a la grabación del décimo gran especial de Navidad del canal CNCT Luro Producciones. Comunícate ya si quieres asistir. Llama al 310-501-0830 o al 316-623-4921. E infórmate sobre las condiciones para asistir. Lion Mass, energizante y potencializador para hombres y mujeres. Cambiemos de tema. El Museo Rayo de Roldanillo tiene una nueva exposición. Colecciones de grandes artistas y del siempre inolvidable Omar Rayo. Esperan a los visitantes en la tierra del alma. El Museo Rayo de Roldanillo presenta por primera vez de manera individual el trabajo del artista ecuatoriano Tomás Ochoa, nacido en Cuenca en 1969 y residente ahora en Medellín. Su propuesta contemporánea es una reflexión política que registra la naturaleza como un medio para conceptualizar y materializar a través de un ejercicio expandido de fotografía y pintura. Eduardo Carvajal ha podido documentar la realización cinematográfica a través de fotografías desde 1972. En esta ocasión, para su primera exhibición individual en este museo, se han escogido retratos del celebrado escritor, director de teatro, crítico de cine y gestor cultural Andrés Caicedo. Epifanio Garay es el más importante retratista colombiano del siglo XIX. Nació en Bogotá en 1849 y murió en Villeta en 1903. La presente exhibición ofrece ocho retratos femeninos, donde las representadas posan y emergen de fondos oscuros. La obra huésped es de Ricardo Acevedo Bernal, quien fue un activo artista que visitó Nueva York, París y Roma. En esta ocasión se exhiben los tomos completos de papel periódico ilustrado en su edición original de 1881 a 1888, resaltando así el valor bibliográfico, editorial ilustrativo de esta publicación ejemplar. Por su parte, la magia de Omar Rayo también estará presente en estas exposiciones durante tres meses, en el horario de nueve de la mañana a cinco de la tarde de lunes a domingo.